Mucha gente, más de lo que quieren admitir, le tiene miedo hasta a un chihuahua. Nos vemos muchos escritores, por ejemplo, que no pueden pasar al lado de un perro. Hola Daniel, hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Como ven, me he puesto mi salida de Gryffindor, porque esta semana hemos tenido un par de retos sobre mascotas y estoy alineado con los animales fantásticos. Y aparte, durante todo el día hemos tenido un circo en el Congreso y han habido muchas bestialidades ahí que se han dicho. Vamos a contar un poco ahora sobre qué tal lo fue en esta semana con este reto, con estos primeros retos, tanto el de Twitter que hicimos con los micro relatos y hemos hecho en Facebook las fotos de mascotas que Miguel Ángel ha tenido la buena actitud de hacer los relatos terroríficos en base a las fotos que nos habían enviado. Sí, fueron dos retos sencillos. Uno, para las personas que gustan más escribir en Twitter, era escribir un micro relato sobre mascotas en general, animales. Y nos sorprendimos porque teníamos solo 17 seguidores en Twitter, de tener 26 micro relatos, algunos muy interesantes, que van a ganar un premio sorpresa. Sorpresa para mí porque no sé qué premio van a darle Raúl y Daniel. Yo solo elegí los que me gustaron más. Ahora al final vamos a comentar un poco de eso. Agradezco a toda la gente que participó. De verdad, muy buena onda. Y a ver, y lo vemos en porcentaje, maravilloso, porque hemos cuadruplicado nuestra cantidad de seguidores en Twitter. Gracias. Estamos en casi 700, por cierto. No, en Twitter 70. Ah, perdón, en Facebook estamos. En Facebook estamos en casi 700. Y en Facebook fue el reto para las personas que quizás no querían escribir mucho, o no tenían Twitter, ábranse Twitter, ¿qué les pasa? Twitter es de la política nacional. No nos pagan por decir eso. Y en Facebook el reto fue subir fotos de sus mascotas. Yo esperaba honestamente un ritmo de dos o tres mascotas al día. El primer día hubo 13. Así que fue una maratón escribir 13 micro relatos en una tarde. Yo era el personaje de terror, y los cuentos iban siendo cada vez más violentos, con mi propio estado mental. Igual... Aparte, un tema muy importante era la actitud de las mascotas, ¿no? O sea, cada cual era más tierna que la otra. Y no era muy terrorífica tampoco, ¿no? O sea, un relato de terror fue como que una complicación también, ¿no? La primera, el primero... Te doy un poco de disculpas a Pedro, que mandó la foto de Pup, porque fue el micro relato más bestial. Al final el narrador acaba comiéndose los ojos del perro. Vinagre además, porque eran muy dulces. Luego ya me fui suavizando, pero el terror lo tenía adentro, porque pensé que iban a ser más micro relatos. Vamos a ajustar un poco esa dinámica, agradecemos a las 20 personas que han mandado la foto, y ya he creado un álbum en Facebook donde pueden ver su mascotita con el micro relato que escribí. Y ha sido muy bacán conocer sus mascotas, sus ternuras, y volverlas lo más glorífico posible. Genial. Esto de las mascotas, del resto de las mascotas, ha sido creo que una cosa interesante, ¿no? Es creo que un buen punto como para hablar sobre cosas de terror, ¿no? Tenemos tantas mascotas en el cine y en la literatura sobre mascotas terroríficas, ¿no? Yo, bueno, creo que una de las más conocidas, la más popular es Cuyo, ¿no? Es una novela menor de Stephen King, Cuyo. Siempre me ha parecido una novela menor. Pero es una clave en la obra de King trabajar a partir de miedos comunes. A partir de un miedo muy común que genera una empatía con el lector, acabará hablando de cosas mucho más complejas, ¿no? Esta mujer y su hija, aterrorizados por el perro, en verdad están siendo agredidos no solo por el animal, sino por la maldad del pueblo, ¿no? Por la soledad, el vacío, el machismo. Y es muy fácil conectar con eso porque mucha gente, más de lo que quieren admitir, le tiene miedo hasta a un chihuahua. Nos vemos muchos escritores, por ejemplo, que no pueden pasar al lado de un perro. Yo. Cuando yo estaba chico, yo me cruzaba a la acera en frente cuando veía un perro que estaba caminando por la vereda en la que yo iba. O sea, era terrible. Pero un poco lo que dice Miguel Ángel, o sea, sí, de hecho, Cuyo es una, podría ser una obra menor de King, pero tienes, por ejemplo, Cementerio Mascotas, ¿no? En la que explora justamente. Explora el terror a ese animal cercano que tienes en casa, ¿no? O sea, cómo la mascota, el compañero animal que tienes en casa se convierte en el objeto de terror. Es como un invasor a la vida, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Ese desarrollo es muy, muy bacán, por ejemplo. Yo también quería, si bien no es un animal real, lo quería comentar, ¿no? Estaba pensando en el tema de las mascotas y hace unos días había visto la película de los Gremlins, ¿no? Que también son mascotas, ¿no? Mascotas fantásticas, que me parece que están muy basadas... ¿Cómo se llaman? Mismo. Mismo, ¿no? Que terminan esto. Moway, Moway, Moway. Moway, Moway. Me imagino que estaba en un territo o algo así, la verdad que no lo he investigado. Lo describe Roald Dahl. La película se basa en una novela para niños de Roald Dahl, los Gremlins. De hecho, la mayoría de cosas de terror y animales creo que se basan en novelas. Sí, pero a mí me parece genial eso, ¿no? Y, bueno, tantas mascotas, ¿no? No sé, a ver, ¿qué otras mascotas les ocurre a ustedes o se acuerdan? El gato negro, ¿no? El gato negro de Poe es el clásico. Ah, por supuesto. Trabaja con un mito urbano en su época y lo hace, pues, mucho más extendido. Pero el guermo del cuervo, ¿no? También, ¿no? De Raven. Claro. No es exactamente una mascota, pero es un animal silvestre cercano. Está allí, ¿no? Está allí. Donde gira la trama, ¿no? Y J.K. Rowling, pues, ahora está con el tema de justo lo que mencionaba Raúl de las criaturas fantásticas, ¿no? Los animales fantásticos, perdón. Bueno, voy a sacar esto porque, de verdad, da calor. Sí, es primavera. Sí. Era solamente para el inicio de la charla. Para darle contexto. Para darle un poco de contexto, exacto. Claro. De ahí, ¿qué otros animales interesantes podemos tener esto en la literatura, en la noticia ficción? Yo enfatizaría en que, muy curioso cómo las películas basadas en mascotas son realmente terroríficas, pero las películas que utilizan animales más peligrosos tienen unas cuantas buenas y un montón de porquería. una de las mejores películas de Spielberg, lo que hablábamos hace poco, es Tiburón 2. Esa peli inventa un subgénero de películas de tiburones, una más mala que la otra, como el tiburón de dos cabezas, el tiburón de tres cabezas, el tiburón de cuatro cabezas, el tiburón de cinco cabezas y el tiburón de seis cabezas. Porque las en internet son una saga. Hacen que Sharknado parezca, pues, una peli de autor, ¿no? Una peli de, no sé, cinearro. Eso es, pero aquí a todas las películas de pirañas, ¿no? Muy bien. Claro. Pirañas. Sí, ni variantes, ¿no? O sea, las pirañas 3D, las pirañas voladoras. Pirañas 3D también, ¿no? La gente le tiene miedo a los ríos de la Amazonía por esa vaina, cuando las pirañas son mucho menos peligrosas que otras criaturas, ¿no? Y de hecho no atacan a la gente. Normalmente no atacan a un ser humano. Es verdad. Pero, bueno, de todas formas, Sharknado es genial. Es como el tema de cocodrilos. Sí, hay cocodrilos, pero ponte, en África hay más gente muerta por ataques de hipopótamos que de cocodrilos. O por picaduras de mosquitos. O sea, los mosquitos son los más grandes asesinos. Me están obligando a mencionar algo que no es una de mis favoritas, pero está esto, Anaconda, pues para ponernos un poco peruanos, ¿no? Anaconda de Lucho Llosa. Lucho Llosa con Jennifer López. Exactamente. Que después tuvo como dos secuelas que creo que eran peores. Son peores, además. Claro, son peores. Para mí es que es más fácil crear terror a partir de algo cotidiano y aparentemente inofensivo con algo que realmente puede ser peligroso, ¿no? Como que sorprende más, ¿no? Claro, Josh de Spielberg es una excepción y es porque está muy bien grabada el tipo de panos, la fotografía era fillísima. Pero crear miedo real a partir de un animal peligroso es más difícil que a partir de un gato o un perro. Bueno, Spielberg es un maestro en esa película de tiburón, ¿no? Como tú dices, tiene una fotografía, tiene una dirección espectacular. Aparte marcó una época, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo hizo muy joven, además, ¿no? Como se está acabando el tiempo, podemos despedirnos cantando tiburón, 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 tiburón a la vista, tiburón a la vista. Tiburón a la vista.